Por la esquina, exponiendo sus cabelleras, los herpados Brandy, Salomón y Arón Brandy. Por la esquina contraria, exponiendo su cabellera, el relevo increíble. ¡Sanjelé Chicana! ¡Y Vampiro Casanuda! Lucharán a dos caídas de tres y sin límite de tiempo el relevo. ¡La pareja perdedora luchará a una caída sin límite de tiempo! ¡Cabellera, otra cabellera! ¡Pues nada, hecho el anuncio oficial! Arranca la acción de este relevo de la muerte con final suicida. Ahí está el abrazo fraternal de amigos de Vampiro Casanova con Arón Brandy. Porque en realidad, pues, ellos son técnicos los tres. El único rufián aquí es Sangre Chicana, el pocho maldito. Ya escucharon ustedes perfectamente las indicaciones, la mecánica a seguir. La pareja derrotada en este relevo natural se enfrenta a una caída mano a mano, apostando su cabellera sin límite de tiempo. Los hermanos Grandy de Kentucky contra Vampiro Casanova de Canadá y Sangre Chicana de Paredón Coahuila. ¿Quién ganará? Mira, ahí están midiendo fuerzas. Y el vampiro doblega a este que es Salomón Grandy. Arón Grandy lo doblegó. Es el de la camiseta gris Arón, Salomón es el otro. Va y le da la mano y dice, ni modo, así me esforzaste a mí. Y mira, le dice a Sangre Chicana para que veas y aprendas. Con ese maquillaje que trae ahí en la cara el vampiro Casanova. Un vampiro azul. Y mira, midiendo fuerzas. Este vampiro está corrioso. No, ya, mejor se fue. Se resbaló. Sí, se resbaló, se resbaló. Y mira ya el referee, el tejano que dice que siempre es rudo. Salomón y Arón. Salomón allá le dice desde su esquina, cuidado con este vampiro. Porque dijimos que no perdíamos. Somos hermanos, no hay por qué enfrentarnos entre ambos. Ambos. Otra vez, duelo de fortaleza entre vampiro y Arón Grandy. Mágico. Bueno, iba a ser el comentario de que el vampiro no debería confiarse especialmente de Salomón Grandy. Porque es una persona que tiene altibajas ante todo. En sus presentaciones a veces se torna muy agresivo. Casi llegando a las rudezas, como lo podemos ver ahora, que ya está ahí. Ahora sí, mira. ¿Ves? Como quien dice, va a empezar a ser pareja con sangre chicana. Es una de sus indecisiones. Ahí está su hermano reclamándole el por qué. El por qué de esa actitud. Fíjate, como tú lo acabas de observar. Es Salomón el que está convertido... Perdón, Arón. Convertido casi a rudo. Porque aquí está golpeando al propio vampiro contra chicana. Y luego lo paulea. Paulea al vampiro allá. Sobre la cuerda superior del cuadrilátero de máscaras y cabelleras. Para bajarle toda la resistencia. Salomón entra y le reclama a su hermano Arón. Que qué onda. Este va y platica con sangre chicana. Hay un desplante de Arón Grandy. Podemos estar ante la posible reincorporación al bando de los rudos. De este Arón Grandy que saca del cuadrilátero al vampiro Casanova. Y el reclamo entre los hermanos de Kentucky. Vaya que si es noche de sorpresas. Qué bárbaro. ¿Quién lo iba a creer? Que tan carita buena. Tan niño bueno. Tan así. Muy sin ganas. Y fue. Mira. Y ahí va otra vez. Y le da derechazo al vampiro. Que le estaba reclamando a sangre chicana. Se me hace que este Grandy. Este Grandy se va a pasar a lo rudo. Y ahí fue chicana y le pegó a su propio compañero. Que es el vampiro. Se me hace que son. Van a ser dos contra. Tres contra uno más bien. Porque los hermanos no van a querer perder la cabellera. Ahí entró chicana. Va pronto chicana con su zurdazo. Sobre Salomón Grandy. Y allá abajo del cuadrilátero. Ya vimos aterrizar cuán largo es al vampiro Casanova. Impulsado por Arón. Y sangre chicana. Es ahora el que lleva las de perder contra la mole. Con un toque Salomón. Ya lo deja tendido. Va y se le sube. De esta manera. Puede estar eliminado. Una. Dos. Tres. Se acabó sangre chicana. Pueden llegar a perder chicana y vampiro. Este relevo. Y entonces ellos se enfrentarían cabellera contra cabellera. Vamos a ver qué sucede con esto que viene. Sí, vamos a ver qué sucede. Porque, oye, Grandy está. Míralo, ahí va. Este es Arón. Arón Grandy. Arón Grandy que ahí está golpeando al vampiro. Tan buena gente que se veía. Habla solo. Se platica a sí mismo. No quiere perder su insípida cabellera. Porque ya tiene poca. Ahí agarra al vampiro y lo lleva. Y vámonos. Bien. Ahí le dio un machetazo tremendo al vampiro Casanova. Ya está chicana afuera. A ver qué pasa ahora. Y mira. Le cae. Ese es otro foul. Pero dice el tejano que no. Una. Dos. Tres. Se acabó el vampiro. Y se acabó chicana. Ganan los hermanos de Kentucky. Esta primera caída. De este relevo que tiene final suicida. Llevan ventaja. Los super gordos de Kentucky. Eliminan al vampiro y a chicana. Pese a que aquí estamos viendo la repetición. De la forma en que Aarón se deja caer con su rolliza humanidad sobre el vampiro. De pasadita un foul sin que nadie lo viera. Bueno no el referee. Pero el canal 28 sí. Y lo vimos. Y allá veíamos que este Aarón Grundy decía que no. No podría ser. Ahí está enojado. Fíjate que después de la conferencia de prensa que decía que tenía el amigo y que no sé qué. Y mira ahora le está volteando la espalda. Con esos amigos para qué quiere ese enemigo. Caramba. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos para la segunda caída. Y Aarón Grundy y Salomón están sufriendo. Y ahora vampiro va y se mete contra el referee del tejano. Y aprovecha esto Aarón Grundy para atacar al vampiro. Con tremendos golpanazos sobre la nuca. Y va y estrella. Aarón estrella al vampiro sobre su propio hermano Salomón. Esto ya casi es una declaración abierta de que Aarón Grundy le va a dar por todo el lado de los rudos. Ataca al vampiro a derechazos. Siendo que eran compañeros y amigos. Como atinadamente lo apuntaste Antonio Sánchez. Así es. Y fíjate que aquí se repite la historia bíblica Caín y Abel. Así pero en la lucha. En la lucha. Vaya en la lucha. Porque se está traicionando. Se está traicionando al bando de los técnicos. Este tremendo que es. Ni más ni menos que Salomón Grundy. El de gris es. Aarón. Aarón. El de gris es Aarón. Y el otro es Salomón Grundy. Y ahí está traicionando. Y golpeando. Golpeando feamente al vampiro Casanova. Mientras que acá el tejano le dice a Chicana que se salga. Vámonos para afuera el vampiro. Cuidado. Porque allá sobre el personal de vigilancia. Y va Aarón. Ah. Va a tomar una silla. Con todas las negras intenciones de ir a golpear al vampiro Casanova. Así lo hace abajo del cuadrilátero. Y este Aarón ya está convertido en rudo. Atacando con la silla sobre la espalda del vampiro. No quiere perder a Aarón Grundy. Porque si no se las verá contra su propio hermano. Y no. No tenemos ningún antecedente de que dos hermanos se hayan enfrentado en alguna lucha de apuesta. Solo recordamos aquella ocasión cuando los hermanos Shadow. Que eran anunciados así. Black Shadow y Blue Demon. Al final de una eliminatoria por el campeonato del mundo de los welters. Los refer indicó que no se podían enfrentar porque eran hermanos. Pero aquí Grundy le da hasta por donde salva sea la parte a su hermano. Están perdiendo el familiarazgo. Este Aarón y Salomón Grundy que sigue. Míralo. Prendido del vampiro. No, no. Si le trae ganas. Lo quiere golpear. ¿A dónde lo llevas? Y ahí le pone la silla. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah. Chicana se la detiene. Mira nada más. No. Tal parece que si fueran compañeritos. Pero se voltea el chirrón por el palito. Y ese estrellado Grundy contra la unión de las cuerdas. Contra el poste. Se duele. Cae de rodillas. Y va su hermano y le reclama. Y le dice. Eso te mereces por traidor. Y ahora el vampiro le pone su propia silla. Y lo estrella. Ahí por la altura de la primera fila. El vampiro con la silla va sobre Saron. Y otra. Ahora sí sobre la espalda. Diente por diente. Sillazo por sillazo. Ojo por ojo. Diente por diente. Sillazo tras sillazo. Postezazo tras postezazo. Golpe tras golpe. Todas se las está regresando el vampiro. A este Grundy. Que ya no ve lo duro. Sino lo tupido. Y allá Chicana. Pues no más viendo. Mientras que ahí es ahorcado. Por el cable de las cámaras. Y mira. Ahí está este tremendo corto de Kentucky. De las locomotoras del ring. Y ahora vampiro contra Chicana. Golpeándolo. Y tal parece que este otro Grundy. Fuera compañero del vampiro. Porque están peleando como si fueran compañeros. Y esto ya parece una ensalada. Una campal. Chicana le reclama. Que por qué me pegas. Si somos compañeros. Somos pareja. Tú y yo. Ya perdimos la primera caída. Ahí le está reclamando. Pero como no queriendo. Ahí protege a Aaron Grundy. Que le está dando sus muy buenas ayudadas. A sangre Chicana. Y así es. Mágico. ¿Cómo ves la lucha? Mágico. Pues totalmente confusa. No encuentro realmente una hilaridad. Porque en caso de ser rendido. El vampiro perderían en dos al hilo. ¿Verdad? Pero en caso de que se rinda uno de los Grundy. Va a seguir. Tienen que rendir a los dos. Tienen que rendir a los dos. Y se empataría la contienda. Porque. Los Grundy son los que han ganado ya la primera caída. En caso de perder. Los Grundy ahora. Se empataría una por una. Y parece que allá va. El vampiro a llevarlo. La levanta. Con toda su rolliza humanidad. El vampiro Casanova. Que alarde de fortaleza. Para llevarse en ese clutch. Aarón Grundy. Al que dejó tendido. Y lo eliminó. Y lo eliminó con las tres palmadas. Y ahora va Chicana sobre Salomón. Qué esfuerzo tan increíble acaba de hacer el vampiro Casanova. Y ahí lo estrelló. ¿Qué es lo que va a hacer Chicana? Trata de levantar. A este que es Salomón Grundy. Pero no puede. No puede levantarlo. No, no, no. Le faltó galleta. Como dice luego la raza. Y no puede. Tampoco a la segunda. A la tercera. Mira con qué facilidad. Salomón lo estrella. Y el pelo se le mueve a Chicana. Y el vampiro se lo detiene. Y va a la segunda. Y va a la tercera. Pero si el propio vampiro es compañero de Chicana. Aquí puede propiciar la derrota. Nada. El propio Chicana se escapa. Y se estrella. Cuán ancho es. Y vaya que si es ancho. Salomón. Una. Dos. Tres. Se acabó. Y se empató. Una por bando. Los Grundy quedaron fuera. Van uno a uno. Y ahí Chicana le reclama el vampiro. Dice yo soy la mera cuerda. ¿Cómo la ves? Mágico. A ver. ¿A quién le vas? En realidad es una contienda muy interesante. Definitivamente pues yo me inclino por el bando del vampiro. Aunque cuente con esa pareja non grata. Por eso me encuentro un poco confuso. Porque raras veces tenemos oportunidad de ver este tipo de contiendas que salen fuera de lo normal. Vean ustedes amigos la fortaleza increíble del vampiro Casanova ahí levantando. Yo creo que serán unos 180 o 200 kilos aproximadamente. 110 kilos exactamente. Pues ahí podemos ver una demostración de fuerza. De gran agilidad. De gran fortaleza por parte de este gladiador. El vampiro Casanova que no es por algo es el mejor. Y el número uno en todo México. Ahora ya riñen. Bueno allá venía. Va a venir Salomón. Este. Seguramente vampiro estaba fraguando algo. Y lo suelta Chicana. Para que se estrelle Salomón. Luego unas espaldas planas nada más. Y esto se empata. Ahora sí. Viene la tercera y la definitiva pareja que pierda esta tercera y batalla de relevos. Se enfrentará una caída mano a mano cabellera contra cabellera. Las manos. Está nerviosa. Se le nota la cara. Y de coraje también. Yo creo que va a estar enojada contra el hermano Gorondi. Que se salió del carril. La locomotora del ring. Las locomotoras del ring. Porque quién los para oye. Pues quién va a poder pararlos. Si son casi 500 kilos entre los dos. Dos montañas llegadas de Kentucky. A la monumental Monterrey. Esta es la imagen del vampiro. Qué tremendo esfuerzo. Qué demostración de fortaleza. Nos dio a levantar los 210 kilos de Aarón. Ahora sí. Mano a mano naturalito. Chicana Salomón. Frente a frente. Una vez en pasada conferencia de prensa. Le recordamos al vampiro Casanova. Que se cuidara de sangre chicana. Porque en toda su carrera. Solo ha perdido cuatro veces la cabellera. En 21 años de carrera. Y el vampiro dijo. Si me toca con él. Esta será la quinta. Sí. Lo prometió. No hay quinto malo. Dijo. No hay quinto malo. Le está pidiendo el relevo. Pero el vampiro dice que no. Chicana le pide. Entra vampiro. Pero vampiro. Muy quitado de la pena. Allá. El otro. Grandi le dice que tiene miedo. Le cae sobre el bracito. Ahí sus 210 kilos. Sobre el bracito izquierdo. Que es el brazo poderoso de Chicana. Que lo. Que es el que más utiliza. Porque él es zurdo. Y el vampiro no entra. Vampiro no entra. Está en las cuerdas. Y se rompe. Rompe ahí. Como todo buen técnico. Rompe el castigo que estaba haciendo. Y mejor técnico resulta el vampiro. Porque no llegó a auxiliar a Chicana. Ni aunque la acción se desarrollaba. En su propia esquina. Y caballero Salomón Grandi. Hizo contacto Chicana. Con la pierna derecha sobre las cuerdas. Y lo soltó. Al respeto del reglamento. Chicana no respeta nada. Y va y lo lleva a una esquina neutral. Jalándolo de los cabellos. Con la mano derecha. Y entra Aaron Grandi. Entra Aaron allá a sujetar a su propio hermano. Por fuera del cuadrilátero. Y la zurda explota sobre la mandíbula. De Salomón. La gente le grita al vampiro. Que se meta. A auxiliar al gordito. Pese a que Chicana es su pareja. Y puede provocar la derrota de ellos mismos. Esto es altamente delicado. Porque si pierden vampiro y Chicana. Ellos enfrentan cabellera contra cabellera. Así es. Y Chicana le decía que entrara. Que entrara el vampiro. Dijo vente ayúdame. Con este tremendo Salomón Grandi. Pero nada. Y mira. Mientras el hermano sí. Va y lo golpea. Tremendo derechazo a su hermano. Y Chicana lo está deteniendo. Y entra el vampiro. Y vámonos. Lo agarra contra Chicana. Lo agarra y lo lleva. Contra la unión de las cuerdas. Y le estrella la cabeza. Y pecha, pecha la cabeza. Y le sigue golpeando. Y lo sigue golpeando. Y entró Aaron. ¡Foul! ¡Foul de Aaron! ¡Foul de Aaron Grandi! Y ahí está la descalificación, Antonio. Sí, la descalificación. Han ganado Vampiro Casanova y Sangre Chicana por descalificación. Pierden los hermanos Grandi. Se enfrentan Cabellera contra Cabellera. Pues sí, definitivamente. Esto es algo único e insólito en que se van a enfrentar por primera vez. Yo creo que en la Monumental Monterrey en todo México, ¿verdad? Hermanos contra hermanos. Y exponiendo las Cabelleras. Esto se torna cada vez más interesante, amigos. Pues definitivamente carezco de palabras para ver, inclinarme sobre alguna opinión en particular. Pero vean ustedes ahí la reacción del Vampiro Casanova. Y ahí está el foul. Ahí está el foul. Aplicado por Salomón Grande. Aaron Grande. ¡Sangre Chicana y Vampiro Casanova! Ahí está el anuncio oficial. No hay riesgo de que pierda a Cabellera. ¡Con 10 calificaciones! Lucharán a una caída sin límite de tiempo. Cabellera contra Cabellera. Salomón contra Aaron Berdy. Creemos que por primera vez en la historia, dos hermanos se enfrentan entre sí. Cabellera contra Cabellera. El compromiso de profesionales es ese. La lucha será Cabellera contra Cabellera. Salomón contra Aaron Berdy. A una caída y sin límite de tiempo. Compromisos son compromisos gorditos de Kentucky. Y entrele a su propio hermano en un mano a mano. ...que despeje en el ring. ¡Sangre Chicana y el Vampiro! Para que se enfrente Salomón contra Aaron Berdy. Cabellera contra Cabellera. A una caída y sin límite de tiempo. Chicana ya debe de estar contento, respirando tranquilo. Cabellera contra Cabellera. Cabellera contra Cabellera. Y ahora Aaron se baja del cuadrilátero. Se retira rumbo a los vestidores. La muchedumbre se encrespa. Se mete contra él. El vampiro va por él. El vampiro va corriendo a traer al propio Aaron Berdy. Para que venga a cumplir como los menos buenos. Y de los barbas y los bigotes lo lleva hasta el cuadrilátero. El vampiro Casanova. Aaron Berdy tendrá que jugarse la Cabellera contra Salomón. Caín contra Bel. Nadie podrá decir que está desnivelado este encuentro. No, no. Está muy niveladísimo. Los mismos kilos, el mismo tonelaje. Aarón y Salomón Grundy. Y mira, el Chicana va y le da consejos. ¡Vámonos! Va sobre su hermano y le da patada. Y lo golpea. Y el de Aaron Grundy, Vampiro Casanova. Los secos van a ser. ¡Felicia de la lucha! De Aaron Grundy, Chicana, de Salomón, el vampiro. Y es duelo de hermanos. Tú lo dijiste. Nunca se había visto un duelo entre hermanos menos. Cabellera contra Cabellera. Y aquí en Monterrey, oye. No, no, no. Esto va a estar tremendo. Y que retiemble el rim porque son dos tonelajes que van a hacerlo temblar el rim. Y el seco de Aarón, Sangre y Chicana, le está dando una ayudadita. Ahí en una esquina neutral. Y allá va Salomón. Y prácticamente se entrega al pocho maldito. Este es el rostro del traidor Aarón. Que allá hasta la camisola se les anda despintando. Sí, 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 sí. Lo puso mucho tiempo al sol. Y mira, contra su hermano. Y se lo pone a Chicana. Y Chicana izquierdazo. Y otro más. El vampiro trata de ayudarlo. Pero Hilario Salahín no lo deja. Va. Sale el vampiro del rim para ir tras Chicana. Y vámonos. Lo toma de la cabellera. Esa que quería haberle cortado. Pero nada. Los hermanos dicen. No te metas tú. Esto no es contigo. Déjalos a ellos solos. Déjalos que se den. Y ahí están. Tú lo dijiste. Están tremendos. Y las montañas siguen su curso. Allá va el Aarón. Y golpea a Mansalva al vampiro. Y lo saca del cuadrilátero. Vampiro estaba reclamándole a Chicana que no se metiera. Y este no le hace caso. Y entre los dos le tupen a Salomón Grundy. Pero están desniveladas las fuerzas. Sangre Chicana es nada más seco. Allá va vampiro. Atrás del pocho. Aarón se encarga en el centro del cuadrilátero de su carnalito. Cabezazo. Al rollizo de Kentucky. Y luego patada. A ese pequeño abdomen que tiene por ahí. Y el público le grita para reanimarlo. Lo está reanimando. Escuche usted. Porque el vampiro está entusiasmando a la gente. Aplaudiendo para que le sigan la corriente ahí. Que le den energía. ¡Ya se recuperó! Ahí va este tremendo Salomón. Sobre Aarón. Pero otra vez Chicana. Sangre Chicana. Está haciendo de las suyas. Y luego se lo coloca Aarón. Para que lo golpee perfectamente a su gusto y a placer. Este Aarón Grondi que está convertido en un rudazo. Ya teníamos antecedentes. Y mira con el propio tonelaje de Salomón. Aplastan a sangre Chicana en una esquina neutral. Y esto puede minarle la resistencia al Secon. Y a ver si así ya se calma tantito. Allá está calmado. Aunque no quiera, tiene que calmarse sangre Chicana. Va a pedir tanque. No cualquiera recibe tres o cuatro de esos. Va a pedir tanque de oxígeno. Va a pedir un tanque de oxígeno porque patada que le daba. Y vámonos, lo apachurraba. Y otra vez, el grito de garra para este tremendo Grondi que le cesta derechazo a su hermano. Y los hermanos están encarnizadamente luchando para no perder la cabellera mágico. Pues sí, definitivamente la lucha se está llevando tal como lo esperábamos. Unas artes de marrullerías. Ahí está sangre Chicana interviniendo. Yo creo que va a ser un factor muy fundamental para el triunfo inesperado que puede ser. Que nadie quiere de este Aarón Grondi. Pero ahí está el vampiro también que ha sido un magnífico apoyo para Salomón Grondi. Que ha tenido unas acertadas intervenciones. Aunque de eso sí fuera de los reglamentos de la H Comisión de Boxing Lucha. Porque ellos solamente deben de fungir como seconds. Fíjate, le volteó el castigo a Salomón. Uno a dos. Y tres. Se acabó. Salomón Grondi con valiosa colaboración del vampiro Casanova. Se apunta la sensacional victoria sobre su fraterno Aarón Grondi. Y este tendrá que dejar la cabellera arriba del cuadrilátero. Aquí estamos viendo ya al compañero Fíjaro. Al amigo Fíjaro que va a subir al cuadrilátero. Salomón Grondi trataba... Ahí está. Ahí está ya llevándose a cabo lo comentado, lo... Lo pactado, perdón, exactamente, sobre esta contienda. Y como se decía, tendría que haber un perdedor. Y el perdedor fue precisamente... ¿Quién es? Aarón... Aarón... Aarón Grondi. En efecto, así es, mágico. A quien le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en esta cabina de transmisiones. Mágico, muy amable. Muchas gracias con su experiencia. Y luego, cayendo sus caireles. Este es Aarón Grondi. Pierde su cabellera. Aprovechando la oportunidad, amigos nuestros, con esta imagen. Queremos hacerle una cordial invitación a nuestra amiga que subió a creadora, triunfadora de la chamarra del vampiro Casanova. Para que mañana esté presente Antonio Sánchez, aquí con nosotros en Canal 28. Sí, la invitamos para que venga con toda y su chamarra. Y se presente en estelares de máscaras y cabelleras mañana domingo a pleno mediodía. La invitamos, venga, traiga su chamarra para que todo el público vea el regalazo, el detallazo que le hizo el vampiro Casanova en esa rifa que se realizó hace unos momentos. Qué buen detalle del vampiro Casanova. No hay dudas que es un idolazo grande. Y mañana domingo también, después de la corrida de toros en la Monumental Monterrey, a eso de las 8.15 de la noche, programón enorme. Otra vez con el vampiro Casanova y con Latin Lover, formando tercia con el rey de la lucha libre, el embajador de México para el mundo, Mil Máscaras. Y con esta imagen del barbón que solamente quedó barbón, ¿contra quién se van a enfrentar, Antonio? Se van a enfrentar ni más ni menos que contra los crazy gringos, los gringos locos, fabuloso Blondie, Rick Patterson y el nuevo rudo Valente Fernández. Causando sorpresa Valente Fernández en su nuevo estilo rudo, vamos a verlo mañana a la Monumental Monterrey. En la semifinal aparece Sexy Boy, uno que va a ser una verdadera revolución en la lucha. Hace tercia con el astuto que también se presenta, volador increíble, y con Frankie. Este Frankie es ni más ni menos que el polímero espacial y al que ya se le va a conocer como Frankie. ¡Contra! Se las van a ver contra los infernales, los hombres del averno, Pirata Morgan, el satánico y el hombre metralleta MS-1. Hace su reaparición en la tercera lucha estrella el ingeniero del ring, Chamaco Maravilla. Y forma pareja con el tíger universitario para enfrentarse al apóstol y al sanguinario. En otra lucha más, Mágico y Robocop, van a vérselas contra David el Millonetas y su ballet que ahora va a luchar. Y por el campeonato del mundo de parejas de los mini superestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, el ninjita y pequeño Joudini campeones contra los rangersitos 1 y 2 retadores.